El éxito de festivales como el Primero Era Sound, también el Cruyac, consolidan Barcelona como uno de los destinos de la música internacional. Muchos artistas eligen la ciudad para sus conciertos. ¿Algunas razones, por ejemplo, lo cerca que está del resto de Europa o la variedad de espacios disponibles? Barcelona vive un gran momento musical. El Tonjón, Brut des Pristin o Coldplay han elegido la ciudad para sus conciertos. Barcelona la ayuda a la situación geográfica, en primer lugar, la cercanía con la frontera francesa, que para el routing, las rutas de las giras, juega un papel destacado. Y esa es una de las principales razones. Si nos fijamos en la gira europea de Billon C de este año, hacer el concierto de España en Barcelona le supone el equipo mil kilómetros menos que si lo hiciera en Madrid. Otra de las razones es la disponibilidad de los espacios. El estadio olímpico es un estadio donde no se juega el fútbol, donde no hay eventos deportivos. Sin embargo, tanto el Sivitas Metropolitano como el Bernabéu son recintos que están determinados y limitados en sus fechas. Aunque esta circunstancia podría cambiar desde este mes de agosto, ya que el FC Barcelona jugará en el estadio olímpico por las obras del Camp Nou. Más allá de logística, Barcelona históricamente ha sido elegida para los conciertos de grandes artistas en España. Michael Jackson en el 88, en los 90 los Stones, Madonna, Prince... Es posible hablar también de un bagaje, de un entrenamiento en eventos musicales desde los años 70. La ciudad condal representa el 21% de las entradas vendidas en España, muy similar a las cifras de Madrid, con un 22. Madrid tiene mucha más actividad musical de primer nivel que Barcelona. En lo que todos coinciden, es que España vive un gran momento de música internacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!